bueno estaba haciendo unas pruebas con la tecnología face array en verdad les recomiendo que puedan empezar a trabajar con este tipo de tecnologías y posteriormente con tfm lo que es bastante versátil está haciendo digamos un plan de inspección para poder detectar algunas discontinuidades en tornillos en pernos entonces tomé un perno y le dice digamos discontinuidades artificiales aquí se alcanza a ver que le dice una especie de grieta por este lado y otra por este lado bastante superficiales es un palpador 5l 16 a 10 el sistema completo debe ser con un encoder para que pueda tomar todo el perímetro del tubo y estoy aplicando acoplante pero por ahora para hacer una prueba inicial lo que hice fue levantar el tornillo en autocad cargarlo a la aplicación y aquí podemos observar diferentes indicaciones tenemos la indicación en la parte inferior voy a girar el transductor y por aquí tenemos la indicación que tenemos en la rosca hay otras señales internas que tiene este tornillo habría que abrirlo y mirar si tiene discontinuidades en el material que lo más seguro es que sí pero por ahora estas dos señales que esperaba encontrar pues se ven se ven perfectamente entonces estoy estoy muy contento con la aplicación me parece que tiene una probabilidad de detección altísima y es una de las herramientas más poderosas que podemos emplear con face array que sería cargar la geometría para poder tener un barrido sectorial o lineal superpuesto con la geometría eso nos ayuda a ubicarnos bastante y permite que el análisis sea más fácil de hacer de aquellas personas que no son tan avanzadas en temas de ultrasonida quería compartir esto con ustedes en realidad me gustó después voy a hacer otras pruebas con otro tipo de geometrías o con otros pernos más grandes o con ejes por ahora me voy muy contento porque en realidad funciona muy bien bueno espero les haya gustado no olviden seguirme en las redes sociales en youtube instagram tiktok facebook ya me pueden encontrar para ver más vídeos como este bye bye